Mahatma Gandhi dijo, un minuto que pasa es irrecuperable, así que valoro cada instante aprovechándolo al máximo. El tiempo es el único recurso verdaderamente no renovable. Por eso aprecio tanto esos momentos de mi día en que soy parte de cosas realmente valiosas, como llegar a realizar la maravillosa labor de mantenerles informados. Poder comunicarme con ustedes día tras día es un verdadero privilegio. Buenas tardes, bienvenidos sean todos a esta jornada informativa. Soy Laura de la Nuez, les invito a que me acompañen a Informativos Teleantillas. Más noticias en menos tiempo.